Un gran placer estar por aquí, Roberto del Castillo, ese monstruo. ¡Vamos! Nuestro hermano que siempre nos ha durado. ¡Qué herido! Que tampoco envejece, está como de la familia de mi niño. ¡Me está muy hermano! Roberto del Castillo, a.k.a. Benjamin Motto. Yo lo dije ahorita. Es una preocupación, sí. Qué bueno que estén por aquí ambos. Hola, lo que se sienten bien somos nosotros porque definitivamente esta invitación quiero a venir a compartir con todo el público y más con la importancia de la transmisión tan importante que están haciendo, valga la redundancia, ustedes desde la feria del libro, todo lo que concierne. Quiero felicitarlos de una manera muy especial, tanto a Iván como a todos ustedes porque el trabajo se siente. Yo estoy en el pueblo. Yo soy el verdadero rey, Tim. Yo puedo chequear y la gente me dice, mira, te vi en el Mangú. Y yo dije, ¿cómo? Y tú estamos levantando esa bolsa. Sí, te vi en el Mangú. Y ese programa yo lo sigo. Te vi en la luna de noche. Sí. Oh, luna llena. Sí. Sí. Entonces, eso es importante para nosotros que estamos tratando de que la gente entienda qué es el ritmo más ratatá. ¿Qué es lo que hemos hecho después de dos años de la ausencia física en la tarima del caballo mayor de Oniventura? Pues precisamente nos pasamos dos años en laboratorio, estudiando con qué íbamos a salir, que fuera inédito, que fuera algo que la gente le gustara, que fuera algo que sorprendiera, que dijera, la espera valió la pena. Pues nos metimos en el laboratorio de dos años y aquí están los primeros resultados, los primeros frutos, que son el ritmo más ratatá. Un tema que tiene toda la esencia de Yoni, tiene toda, toda, toda la esencia, involucrado todo el mundo, desde los músicos hasta aquí, que el bamboy. Todos estamos involucrados en este proyecto y dimos todo para que saliera esto de la mano de Henry Jiménez con la parte de los arreglos y la parte de la producción, las ideas del video. Y Andy, que ha dado el todo por el todo para que la gente entienda y sienta que hay un legado para toda la vida, musicalmente hablando de nuestro merece. Sin duda, sin duda. ¿Se siente como un gran compromiso eso del legado? Es decir, ¿hay una carga pesada aquí o por el contrario eso a ustedes les hace desplegar las alas ahora con más fe? Al principio, no te puedo negar que para la primera salida, que fue la de Jaragua, de nosotros, la primera salida, pues... Meses después. ¿Eh? Sí, meses después. Nuestra primera presentación ya carta de... con nuestra primera carta de presentación no habíamos hecho nada de esa categoría y que la gente lo viera y lo interpretara. Estaba todo el mundo esperando el Jaragua, estaba todo el mundo esperando ese espectáculo. Nosotros teníamos el mariposeo en el pecho, estábamos de verdad que tan y tan comprometidos y ahí sí teníamos la mochila. Ahí teníamos una mochila con muchísimo blu atrás. Toditos teníamos la responsabilidad de que todo saliera bien y que la gente quedara satisfecho. Pues, la carta de presentación que fue esa, gracias a Dios, fue un palo. Fue un palo. Y la segunda parte era la parte de la producción discográfica, de lograr conectar con la gente, de que la gente dijera, como dicen todas partes cuando nos ven, es el tema de diciembre. Oye, como que dicen, es el tema de diciembre, cuidado, es el tema de diciembre. Fíjate cómo sienten la identidad, tanto de Yoni, tan fuerte, está tan presente, que solamente con hacerlo ya la gente siente que estamos identificados por el resto del año. Pero nosotros sí queremos decir con orgullo que ya sentimos más, ya estamos más suaves en la tarima, ya sabemos la parte más difícil que, por ejemplo, para mí, que yo no tenía que mirar para allá para saber dónde estaba Yoni, él no tenía que mirar para acá para saber dónde yo estaba. Él no tenía que decirme en el oído, mira, cantarme una cosa, sino que me decía la letra. Y que yo sabía, cuando él me enseñaba algo, yo sabía por dónde era que íbamos. Ya esa parte, ya yo no la extraño, O'Handy, yo no la extraño. Ya yo siento la combinación, ya yo siento que vamos en el mismo carril. Él no es que él estaba descarrilado, pero como quiera que sea, como la organización del frente era Yoni, yo, Andy. Entonces, ahora, el cambio, mirar a la izquierda y mirarlo a él, ya yo estoy, que yo no tengo problemas, yo lo veo a él, mira a Yoni, yo lo veo a él, yo no, yo no, ya no hay problemas. ¿Cuál de los dos será? Sí, tenemos una, ya tenemos el contacto directo con el público, ya la gente nos asimiló y se dio cuenta que no era solamente mientras durara, como dice, decía tu tío, papito Ventura, era Robertico, un hermano de Yoni, mayor que él, decía, mira, mijo, tú tienes que tener mucho cuidado porque el preso se olvida a los tres meses y el muerto a los nueve días. O sea, ya no es un asunto del calor, del momento en que se nos fue, o no que se nos fue, que físicamente no está, sino que ya traspasamos esas fronteras, ya hay dos años de trayectoria, ya vamos donde quiera y somos una identidad, ya la gente lo identifica y ya la gente sabe qué es el legado. Claro, es que Yoni es y será eterno, eso es lo imposible y ustedes representan todo aquello y se adaptan a los nuevos tiempos, yo pienso que es importante. ¿Hay alguna etapa, Roberto, en específico tú, que tienes tanto tiempo ligado a los Ventura, ¿hay alguna etapa en específico que tú dirías que fue la donde te sentiste mejor? ¿Yo? Sí. Con Yoni no pasaba eso. No, eso no pasaba ahí. Todos los días que salíamos a escena, salíamos a sentirnos mejor y a disfrutarnos todo lo que hacíamos. Y eso es lo que se ha traspasado a este legado. Nosotros lo disfrutamos desde que arrancamos hasta que finalizamos. La gente mucho recalca, la energía se ve, la energía está ahí, claro que está ahí, porque son las canciones, son todo y fue algo que yo aprendí desde que entré. Yo no tenía que beberme un trago, yo no tenía que hacer más nada que pararme ahí cuando arrancábamos, era romper, era romper lo que fuera. Entonces, la energía está, cada momento es muy maravilloso. Ahora sí te puedo decir momentos que son, que me marcaron. El Festival de Villas del Mar, el Madison Escuargar de la primera vez, el Hollywood Paledio, y así los lugares que fuimos de esa parte. Barcitos, son barcitos eso, por si tú no sabías. Un barcito que hay por ahí, por el mundo. El Dinner Key Auditorio de Miami, la que nosotros fuimos los que inauguramos en la arena de Miami, tuvimos participación en la inauguración, pero después de ahí, que va, todo es vivir el momento y darle pasión a lo que hacemos y dar lo máximo. Tú eres comunicador también, porque tienes mucha experiencia. Yo estoy contento triple hoy, porque estoy donde empecé con unas ideas locas de un señor que se llama Ramón Colombo y otro Ángel Puello. Yo vine y entré aquí con Colombo y el día de Navidad, en la fiesta de Navidad, no había que animar a la cosa y me dijeron, tú te atreves. Y yo, claro, porque yo no vine a eso. Y entonces yo vine a la caravana artística de CTE. Entonces, después de ahí, de esa emoción, aquí fue que di mis primeros pasos. Pues, estoy delante de los dos comunicadores que sin temor a equivocarme, más admiro, que son ustedes dos. Ay, muchísimas gracias. Los admiro, me despierto escuchándote y trato de seguir esos ejemplos y hacer ese tipo de cosas. Yo era el hablista del grupo, yo era el encargado, entre tema y tema, de decir, llegó Andy Ventura con su comitiva, un joven artista, un joven. Desde por ahí empezaron las cosas. Me interesó mucho, me fui a la escuela de locución. Otto Rivera me gradué y me posgradué aquí con el profesor, el señor Moreno de las Islas. El profesor, José Luis, ayúdame ahí. El profesor de locución de aquí, el Moreno que era de las Islas, que dio clases. Yo fui la última generación que se graduó con él aquí. Sí. Bridgewater. Creo que era así, pero fue profesor de Johnny, de Freddy, de todos los corporales, de todo el mundo. Imagínate. Sí, así que por ahí me gusta la comunicación. Tengo un hombre con un talento exquisito en todas sus facetas. Si viene de su combinación, la vida dental lo hace. Ay, qué lindo, qué lindo. Quédense aquí que esto sigue, pero ahora vamos a pasar con Correa. Adelante. Gracias, gracias familia. María, pasamos, nos salimos de la caja, vamos a salir de la caja rápidamente y por fin podré ver esta noche a Leila Lleves. Ay, Aquiles, ese mismo cariño que tú me tienes lo tengo yo por ti y por todos los que están allá en el estudio. Sí, pero por mí más, yo lo sé, yo lo sé que por mí más. Yo sigo aquí, hola, Anthony Bruno. Hola. Se tragó William Dí, Anthony Bruno. Yo sigo aquí en la Plaza de la Cultura, en la Feria. Leila, estás en el Pabellón de la Imaginación. Estamos aquí desde el sábado. En el Pabellón de la Imaginación, así mismo, porque una de las innovaciones que tiene esta Feria Internacional del Libro este año es precisamente este pabellón para combinar todo lo que es la literatura, la letra, con la tecnología emergente. Aquí realidad virtual, inteligencia artificial. Y como pueden ver, a Bruno en esa silla robótica que es creada por estudiantes de ingeniería mecatrónica de la Pucamayma. Yo voy a entrar aquí para conversar un poquito con ellos. Hola. No, pero Bruno, por Dios, ven para acá. ¿Cómo están? Bienvenidos a Luna Llena. ¿Cuál es tu nombre? Ángel González, para servirles. Eres estudiante de ingeniería mecatrónica. De la Pucamayma, correcto. Correcto. Pero cuéntame de qué trata este cubículo que tienen aquí, qué máquinas, y cómo crearon esa silla robótica, como yo le he llamado. Bueno, este es el stand de ingeniería mecatrónica. Tomamos como referencia unos cuantos proyectos que son atractivos al público, como ya se dieron cuenta. Entonces, todos los proyectos son 100% hechos por nosotros. Porque como ingeniero mecatrónico, uno debe tener la capacidad de diseñar, crear e implementar cualquiera de las técnicas enseñadas en clase. Acá, en particular, tenemos Chessy Berto, cariñosamente. Es básicamente un asistente de ajedrez. No sé si tú alguna vez has intentado jugar ajedrez. Es un poco... Es uno de los juegos que hay que tener más estresa mental. Hay que tener... Son varias piezas. Cada una tiene un movimiento distinto. Hay muchas reglas que toma en cuenta. Y para un principiante puede ser muy tedioso y puede incluso desistir de su gana solamente por todo eso. Entonces, con ese asistente podemos ver de forma muy clara... Perdón, es tu turno. De forma muy clara cómo se juega el ajedrez, qué cosas se pueden hacer. Por ejemplo, si yo levanto el caballo, él me va a presentar todas las casillas posibles donde yo pueda mover ese caballo. No. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, quisiera ponerlo, vamos a decir, por aquí. Ya le va a marcar que el caballo está en esa ficha. Y en esa casilla, por ejemplo. Aquí dice la jugada que acabo de hacer. Una cosa también súper interesante es que no te deja hacer jugadas ilegales o fuera de turno. Si él, por ejemplo, intenta jugar otra vez, no lo va a permitir. Exacto. Aquí aparece. Pero ya en mi turno, sí, otra vez se repite el proceso. Ahora en mi turno estás en la posible jugada. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante está esta creación. Yo seguiré este recorrido en el pabellón de la imaginación. Yo les hablé hace un momento sobre realidad virtual. Vamos aquí a este espacio para ver de qué se trata. ¿Y quién están? Ah, pero aquí me encuentro con el encargado. Hola, buenas noches. Bienvenido a Luna Llena. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Echavarría, un placer. Cuéntame de qué trata este tour de realidad virtual. Bueno, aquí básicamente tenemos un área donde exhibimos ocho de los museos más importantes de la zona colonial en realidad virtual. Aquí podemos ver a visitantes que están con sus lentes viendo los museos de nuestra zona colonial. Es correcto. Ellos con los lentes pues tienen la sensación de que están allá en el museo. Y básicamente tiene la oportunidad de mirar a todo alrededor para ir descubriendo las distintas áreas que se van mostrando. Guau, interesantísimo. O sea que podemos conocer los lugares culturales de nuestra Santa Domingo a través de esta tecnología. Muchísimas gracias. Rafa, ven conmigo. Vamos a seguir este recorrido. Gracias. Vamos a ver por aquí, Anthony, por Dios. Hola, buenas noches. Mira a Belén, ven ahí abajo. Aquí me encuentro en Inmotion. Inmotion, que es una empresa, ¿cómo estás? Buenas noches. Dominicana de Google, ¿correcto? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Andrea Sánchez y soy la edecana de Inmotion. Inmotion es una empresa que es partner autorizada por Google y Salesforce acá en la República Dominicana. Inmotion tiene varias aristas. Una de ellas es ofrecer asesoría tecnológica a las empresas de acá en la República Dominicana. De igual manera tienen Inmotion Academy, que es para llevar cursos, talleres y webinars en el área de tecnología, como Salesforce Associator y Salesforce Administrator. Guau, ¿tú eres estudiante de qué carrera? Soy estudiante de Relaciones Internacionales. Qué contraste, pero me parece muy interesante, la verdad, porque tener una empresa dominicana que sea familia o parte de Google. Bueno, pues, chicos de luna llena, yo seguiré por aquí conociendo, aprendiendo. Quiero que sepan que yo estuve aquí en la Fera del Libro ayer y este pabellón de la imaginación es el más visitado. La fila era larguísima por jóvenes, adultos. Es decir, que la tecnología definitivamente causa mucha curiosidad. Además de que cada vez más somos, la tecnología y nosotros somos uno y tenemos que tenerlas en nuestras vidas. Yo seguiré por aquí disfrutando de todo lo que queda de la Fera Internacional del Libro. Y bueno, volvemos para allá a los estudios. Gracias, gracias, Leila, gracias. Bruno y sus cosas, verdad. Hace falta aquí. Esto fue, nos salimos de la caja, estábamos con Leila Yepes, que se encontraba con los muchachos en el pabellón de la imaginación. Paso de inmediato a la sala, con la siempre bella, bien puesta y bien hablada. ¿Cómo decían ahí? Lisetzel. Por eso que yo digo que vendí la luna bien es una terapia. Te amo, a Fili, gracias. Me gustaría preguntarle a Andy, todos sabemos lo que pasó en la pandemia, que separó el país, el mundo. Sí. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Se ha ido normalizando el trabajo de ustedes, los artistas? Claro que sí, se ha ido, se normalizó y yo creo que la gente quedó con hambre de ir a los escenarios, de ir a las fiestas, de ir a los grandes shows. Y muestra de eso es que en estos días se han hecho una serie de espectáculos, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York y en otras ciudades, que ha sido un lleno total. Estuvo Miriam Cruz en Nueva York, en el Junior Palace, estuvo Los Rosarios y Toño también el día antes, estuvo Fernando Villalona y así Bachatero también. Creo que la gente se quedó con mucha hambre de no estar trancado en la casa. Yo tengo una curiosidad y va más hacia lo humano en tu relación con Johnny. Tener un padre como fue él, amado por todos, amado, respetado, venerado y añorado por todos, es un orgullo sin duda. Y yo me imagino que en ese trayecto de formación y de su propia vida, adquirió más experiencia de las vivencias que de los libros. Porque Johnny al final fue un hombre formado en varias carreras, además de su servicio público. En alguna de esas conversaciones entre padre e hijo, algo que tú recuerdes ahora que fuera para él importante transmitirles a ustedes. Pero te pregunto a ti. Bueno, en cada momento que nosotros decidíamos hacer algo, él siempre tenía, mi papá era una persona que te aconsejaba dándote a elegir opciones. Entonces, en cualquier momento de la vida que pasaba una u otra situación, él nos decía, mira, tu mamá me dijo que tú quieres hacer las cosas. Si tú la haces de esta forma, puede pasar esto, esto y esto. Pero si la haces de esta forma, puede pasar esto y esto y esto. Entonces, te decía, lo que te puede suceder, que al final iba a tener un resultado negativo o iba a tener un impase con algo. Y te decía la posibilidad de no tener ningún tipo de problema. Él nunca nos... Bueno, una vez, simplemente, nos dijo en principio, te pueden contar conmigo para lo que sea. Ahora, si te desvías del camino, no cuenten con nosotros. Entonces, eso yo creo que nos presionó a nosotros desde jovencitos a hacer las cosas bien hechas porque sabíamos que íbamos a tener el apoyo de papi y si la hacíamos mal, no. Pero nunca nos... No les impuso. No nos impuso nada. Inclusive, el día que él me llama, él me llamó para yo asistir a socorrerlos a Roberto, Johnny Vargas, René y mi papá. Estaban en Puerto Rico de gira y Pablito se enfermó y no pudo ir a la gira. Después de la primera semana de gira que tenían allá, pues papi me llama y me dice que si yo me atrevía a tocar guira con un grupo. Y yo le dije que sí. Me llamaba, pues está bien, le voy a decir a tu mamá que te compre un pasaje para que venga para Puerto Rico a tocar conmigo. Y yo feliz y contento, pero eso fue una vez que me vio, él llegó a la casa y me vio tocando una guira. Él no sabía si yo era el mejor guirero o no. Bueno, confió en ti. Me dio la oportunidad. Pero ya que me vio, o sea, pasó eso, Pablito se mejoró, pero ya yo estaba ahí en el grupo. Entonces, ya que me vio con el ánimo de estar inmerso en este negocio, me llamó a su cuarto, que era como el centro de reunión. El centro de operaciones familiares. Y me dijo, papi, si antes, pásame ese libro que está ahí, El Pequeño Larousse. Me dijo, busca la palabra farándula. Y yo busqué la palabra farándula, me dice, ¿qué dice? Le dijo, mundo de falsedad es profesión de falsante. Me dijo, déjalo ahí, porque tenía dos acepciones. Y cuando le dije eso, me dijo, trata de vivir de la farándula y no seas farandulero. Guau, qué enseñanza. ¿Ves? Yo sabía que... Y como eso debe haber muchas cosas más. Así mismo es. Qué legado. Fíjate que entonces le enseñaba siendo libres para tomar decisiones y asumir las consecuencias. Sí, yo creo que mi papá predicaba mucho con el ejemplo. Más que nada, porque las cosas que nos decían eran cosas de su propia vivencia. Hablábamos mucho del negocio de la música, hablábamos mucho del escenario, del respeto que hay que tener al público. Mi papá era una persona que si pocas veces le pasó, pero si llegaba a una actividad y la actividad era un sitio de capacidad de 500 personas, habían 100, mi papá tocaba ese día como que habían 10.000. Inclusive nosotros nos mirábamos y decíamos, pero no se va a cansar. O sea, si le tocaba media hora, tocaba 50 minutos, tocaba una hora, tocaba... O sea, decía que esas pocas personas que estaban ahí ese día no tenían la culpa de que otros no quisieran ir. Qué grande, qué grande, Johnny, qué grande. Buenazo. Eterno. Ahora, ustedes mencionaron, Roberto mencionó hace un momento, de que tardaron, retomando con lo del tema. Sí. Que ustedes duraron dos años, ¿no? Para tomarse su tiempo y buscar esos ingredientes necesarios para lanzar este nuevo tema. ¿No lo he dado yo para el loco? Ahora bien, no vamos a tardar dos años más para lo próximo. No, 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 no. Mira qué pasó en esos dos años que, como te dije en principio de mi llegada aquí, yo grabé con Watson. Sí. Grabé un tema con Manny que es de Manny, pero el tema de Watson, por ejemplo, estaba en carpeta hace tiempo con los potros. Yo vengo de los potros, en los potros se hacía lo que yo decía cuando yo decía como yo quería, como yo... Entonces, el sentir mío de la música, yo no era que sentía diferente la música de mi papá, sino que yo trataba de que todo el tiempo no se pareciera a él. Estaba errado, estaba muy equivocado, pero quería buscar una identidad divorciada, la de mi papá. Por eso es que la música de los potros no tiene, aunque tiene la influencia de toda la música que yo escuché en mi vida, que fue mayormente la música de él, pero no tiene esa estampa de Johnny Ventura, tú no la sientes tanto, su presencia musicalmente hablando. Y entonces, yo tenía muchos temas, o tengo muchos temas todavía en agenda, por ahí, que no tienen la línea que es la que debemos de seguir, que es la que estamos buscando, que es la línea que por tanto tiempo el pueblo dominicano le dijo que sí a Johnny Ventura. Y no es que, vuelvo y digo, no es que yo me vaya a convertir en mi papá, nunca lo podré hacer. Pero si quiero cultivar ese cariño que el público le tenía a mi papá, pues seguirlo cultivando con la música que le gusta de Johnny Ventura, con el estilo que le gusta de Johnny Ventura, con esa fuerza que tenía mi papá o que tiene, porque yo lo siento todavía vivo en carima, que yo digo que donde subía Johnny Ventura los demás tenían que apiarse, y lo digo y lo mantengo, y los colegas míos hoy en día me dan la razón, y cada vez que me dicen, óyeme, ¿dónde tu papá llegaba? Mira, Rubi Pérez me hizo un cuento en un festival del merengue que estaba Johnny Ventura y Wilfrido Vargas, y que Wilfrido le dijo a los muchachos y señores, es con Johnny que hemos tocado. O sea, Wilfrido que siempre hacía un buen show, hoy hay que esforzarse, ustedes saben. Qué bueno tenerles aquí, enhorabuena por el tema, están todas las plataformas digitales, ¿verdad? Así mismo, el ritmo más ratatá, el ritmo más ratatá en todas las plataformas digitales, lo pueden buscar en mi canal de YouTube para que vean el video completo. De hecho, vamos a cerrar el programa con el video. Y vean a Roberto bailando ahí. Por eso ese señor tiene más energía que a nosotros todos juntos. Ya lo sabe. Quédate con eso. Gracias por estar aquí en Luna Llena. Carlos, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a conectar en este momento con Central Noticias. Buenos días, nos vamos con Rafaelina, que está por allá parqueada. Ponnos al día, Rafaelina. Hola, buenas noches, Carlos, y todo nuestro público de Luna Llena. Gracias por la sintonía. Te cuento que en minutos en nuestra emisión central de Noticias, emisión estelar, estaremos hablando de esta nueva iniciativa del presidente Luis Abinader, de que todos los lunes a las 4.30 de la tarde, desde el Palacio Nacional, tendrá un conversatorio con los medios de comunicación, así como también los periodistas, acerca de diferentes temas, en los cuales, pues, él estará de manera abierta respondiendo sus preguntas. Esto no es con invitación previa, simplemente, si usted es parte de un medio de comunicación o periodista, o trabaja de manera independiente, pues, allí él los recibirá en el Salón Las Cariáteres y estará allí hablando con la prensa de diferentes temas. Hoy estuvo hablando de Haití, de la situación dejada por Franklin, de las cifras de gastos que ahora tendrá que incurrir el gobierno para resolver la situación dejada en varias provincias, entre otros temas que les contaremos más adelante. También te cuento que todavía Franklin está causando estragos, si es que, en el caso de Villatrina, aunque temprano se dijo que habían 15 personas desaparecidas por el río Partido, pues, solo una. Y, bueno, en este caso, muy lamentable, un profesor y también miembro de la Defensa Civil que intentaba salvar a personas que se estaban bañando en el río ahí en la provincia Espaillat, pues, lamentablemente, él no pudo salvarse, a pesar de que ayudó a otros a salir del río, cuando este, pues, lamentablemente, vino con mucha agua, porque había estado lloviendo más temprano. Y es que esto y más les estaremos comentando en unos minutitos en nuestra emisión estelar de Central de Noticias a las 9 de la noche. Vuelvo contigo, Carlos, a la luna llena. Muchas gracias, Rafaelina. Vamos a estar a tanto. Vámonos al centro, en tanto, con los muchachos. Claro, porque ya nosotros vamos a cerrar al ritmo del ratatá. El ritmo más ratatá. El ritmo más ratatá. Qué bien se oye. Suena tan lindo el título. El ritmo más ratatá. El tílicen. Sobre todo. Sí. Súbelo, súbelo, súbelo. ¡Esto! En esta tierra se goza, en nuestra quisqueya monta, en nuestra quisqueya monta, en el arte de Sanchez y Bella, se ha bailado con orgullo, el ritmo de nuestra tierra, se ha bailado con orgullo, el ritmo de nuestra tierra. En esta tierra se baila, en esta tierra se goza, el ritmo más ratatá. Andy, ha viajado por el mundo, ha viajado por el mundo, todos lo saben bailar, declarado por la UNESCO, matrimonio material. Y entonces, ¿por qué critican? Al ritmo más ratatá. Tata, 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 tata. Porque este ritmo lo bailan los top y lo guau guau. No queremos presumir que la oscura le está. En esta tierra se baila. En esta tierra se goza. En este ritmo. Que necesitan las amoras y una tira bien tocada. Yo me seguiré gozando. Se baila. En esta tierra se goza.